hola amigos 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 one more 1988 en esta ocasión estoy aquí para darle las gracias ya somos 25 mil suscriptores wow muchas gracias estoy muy 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 contento de haber llegado a mi meta que era 25 mil así es que el día 15 de enero de este mes hoy estamos a 13 se estará llevando a cabo un vídeo se estará llevando a cabo en el vídeo que dice el sorteo para 25 mil suscriptores o sorteo para los 25 mil suscriptores todo el que esté comentando debajo del sorteo se estará estará siendo apuntado para la rifa porque estoy haciendo esto es para que participen solamente los canales que están activos ya que algunas personas crean los canales se suscriben y después ya no siguen activos así es que los invito a que disfruten esta cacería también hice una pequeña cacería en los ángeles ahora sólo voy a mostrar los resultados por el momento pero muy pronto les estaré haciendo las típicas cacerías donde voy y grabo la entrada y grabo los resultados al final hasta la próxima disfruten las monedas que encontré hola amigos yo soy amigo one more 1988 aquí están los resultados de la cacería el día 13 de enero en los ángeles california de nuevo ahora fue en otro lugar así es que espero que lo disfruten en esta ocasión encontré cuatro monedas son cuatro monedas de 20 nuevos pesos del año 93 como podemos ver están en diferentes condiciones una de ellas me encanta me encanta como ésta está me encantó la condición si pueden ver es una condición muy hermosa así es que sólo son a por el momento estas cuatro el centro es plata 925 muy muy hermosa esta pieza las otras también tiene una condición bonita pero aquella es la que sobresale entre todas como podemos ver su color un poco amarillo rojizo aquí está otra guau y estas dos estas dos son las que más sobresalen así es que estos los resultados por el momento si quieren saber más sobre de alguna moneda por favor de su comentario con mucho gusto les ayudaré espero les sigan gustando mis vídeos como hasta ahorita si es así por favor compartan los suerte en el futuro sorteo que es para los 25 mil suscriptores lo hago con todo gusto así es que para que participen en el sorteo deben de haber seguido las reglas estar suscrito haber compartido mínimo dos vídeos y comentar en eso en el vídeo que se llamará sorteo para 25 mil suscriptores allí tienen que estar comentando es para para que sólo participen los canales que están activos y así podamos seguir esa dinámica así es que gracias a todos por ver el vídeo nos vemos comenten califiquen y suscríbanse muchas gracias estamos en la meta al fin